Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 27 de octubre. Santiago Nieto Castillo desistió en su lucha de regresar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, afirmó que es momento de abrir la convocatoria para buscar al nuevo titular de la FEPADE. El Parlamento de Cataluña declaró la independencia de España. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió al Parlamento catalán y convocó a elecciones regionales para diciembre. México no reconocerá la independencia de Cataluña, así lo afirmó el canciller Videgaray. El titular de Gobernación, Miguel Ángel Ocero Chong, afirmó que la reconstrucción tras los sismos se realiza con total transparencia. La Profeco va contra 13 constructoras por inmuebles dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre. En Noticias Deportivas, el autódromo de los hermanos Rodríguez dio luz verde al Gran Premio de México. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este viernes, afortunadamente ya 27 de octubre de 2017. Santiago Nieto decidió poner final al tema de su remoción como titular de la FEPADE. Declinó su solicitud para que en el Senado de la República se revisara su caso. A través de una misiva de una carta dirigida a Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Nieto Castillo dijo que su petición derivó de una rispidez política. Veo una sociedad dividida y un Senado con polarización. Como hombre de instituciones no puedo ser ciego ante esta realidad. No puedo ser yo el motivo de disenso en el contexto actual de franca crisis institucional. Sin embargo, sigo sosteniendo que mi actuación fue absolutamente imparcial, sin filias ni fobias. Asimismo, reconoció que aún obteniendo la mayoría de votos para su restitución, no hay condiciones para que regrese a la FEPADE. Las tareas de la FEPADE requieren la confianza de todas las fuerzas políticas y es evidente que el día de hoy esa confianza se encuentra fracturada por lo menos en dos institutos políticos. Con independencia del método de votación, es clara la división. Hablaba de dos partidos políticos, esos son el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Al respecto, Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado, informó que pese a la decisión de Santiago Nieto, la Cámara Alta aún puede objetar su destitución como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Sin embargo, ya reconoció que esto va a disminuir la presión entre los 128 senadores. Los órdenes parlamentarios de distintos grupos parlamentarios aquí en el Senado de la República habrá que platicar con ellos, saber qué es lo que están pensando, si ellos también retiran esa petición o continúan con ella. Lo que es un hecho es que hay que buscar a un nuevo fiscal especializado en la materia y empezarán a correr los plazos para encontrar al nuevo fiscal. Annalia Herrera Ansaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política, convocó a una reunión el próximo lunes 30 de octubre. Y hay que decir que hoy por hoy no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, ni tampoco tenemos a un Procurador General de la República. Cataluña declaró su independencia. El gobierno español anunció rápidamente que desconocerá, 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 corrijo esta decisión. A casi un mes de que se realizó el referéndum independentista de Cataluña, hoy el Parlamento de aquella región autonómica aprobó el decreto para declarar su independencia unilateral de España. Los legisladores votaron en secreto y a pesar de que no participaron los partidos opositores, hubo rechazos al proyecto separatista. Es decir, incluso algunos legisladores afines a la Generalitat votaron en contra de esta independencia. Sin embargo, solo fueron unos cuantos. La resolución de la declaración de los representantes del Parlamento queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. La resolución tiene tres mandatos. Uno, la declaración formal de independencia. Dos, el inicio de un proceso constituyente. Y tres, hacer efectiva la ley de transitoriedad jurídica aprobada por el Parlamento el pasado 6 de septiembre. Solo unos minutos después, en Madrid, el Senado español votó y aprobó ejecutar el artículo 155, que suspende las facultades autonómicas catalanas. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución con la incorporación de los votos particulares ya referidos. De dicho acuerdo se dará traslado al Gobierno, a la Generalitat de Cataluña y al Congreso de los Diputados. Posteriormente, la medida fue aprobada por el Consejo de Ministros. El presidente Mariano Rajoy anunció los pasos a seguir tras la aprobación del 155. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. De lo que se trata es de evitar más daños y de devolver cuanto antes la normalidad a la vida ciudadana. También prevé la restitución del presidente de la Generalitat, Karls Puigdemont, de su vicepresidente, Oril Junqueras, así como de los encargados de las 12 consejerías y de la Policía Catalana. Con información de Rodolfo Hernández, México al Día. Hoy están más divididos que nunca. Algunos dicen, bueno, ya con esta decisión desde Madrid para Cataluña de disolver el Parlamento, de llevarse entre las patas al señor Karls Puigdemont, se acabó el problema. No, esto apenas inicia y pues tiene preocupados a todos en la comunidad europea, yo diría a la comunidad internacional. Aquí le daremos cuenta de lo que sucede. Miles de personas a favor de la independencia se congregaron cerca del Parlamento de Cataluña para celebrar la declaración de la independencia. La multitud siguió en directo a través de pantallas gigantes el proceso de votación. Lanzó hurras y aplausos para inmediatamente después entonar el himno de Cataluña. Muchos con el puño en alto en señal de victoria. Mientras en otras partes de España también se registraron manifestaciones, pero para rechazar la proclamación de independencia y exigir la unidad de todos en el país. Bueno, ha habido reacciones alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró en Twitter que para la Unión Europea nada cambia. España se mantiene como el único interlocutor. También dijo que espera, que el gobierno español... Esta frase es muy interesante. Que el gobierno español favorezca la fuerza del argumento, no el argumento de la fuerza. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que respeta las decisiones que tome el gobierno español ante la declaración unilateral. El Departamento de Estado de la Unión Americana dijo que apoya las medidas constitucionales del gobierno español para mantener a España fuerte y unida. Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido también aseguraron que no reconocerán la declaración de independencia de Cataluña. Aquí en México, el canciller Videgaray se pronunció al respecto. Hace unos minutos el Parlamento catalán ha emitido un voto en este sentido y quiero reiterar la posición del gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a este tema. México no habrá de reconocer una declaración unilateral de independencia catalana. Hacemos votos para que este profundo conflicto de un origen histórico complejo se resuelva a través de la fuerza de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza. Muy buena declaración. El presidente Peña también reaccionó a esta situación en España vía Twitter. Dijo que México no reconocerá la declaración unilateral de independencia de Cataluña y hizo votos para una solución política y pacífica. Después de estos porrazos, de estos golpazos que le dieron a los catalanes, pues la gente está dividida, dividida por lo que pasó hoy allá en la comunidad autonómica en Cataluña. ¡Suscríbete al canal! Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Teledario México al Día. Ya platicaremos de esta paridad peso dólar. Se nos ha ido más o menos un 10% arriba el precio del dólar. Ya platicaremos al respecto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante diputados como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del Ejecutivo Federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los gobiernos estatales a trabajar en garantizar la gobernabilidad y la participación libre de los ciudadanos en los procesos electorales de 2018. Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del quinto informe de gobierno del Ejecutivo Federal, señaló que se requiere una labor conjunta entre gobiernos federal y estatales. Porque garantizar la gobernabilidad y la participación libre de los ciudadanos se hace desde lo local hacia lo federal y desde lo federal hacia lo local. Es importante garantizar a los órganos que realizarán las elecciones todo el andiamiaje democrático para que puedan cumplir con su labor. Agregó que se tendrá que hacer un trabajo juntos para decirles a los gobiernos que van a cumplir una labor y no su labor, la de los gobiernos. Tenemos que dejar en libertad para que puedan asumir de la mejor manera esta responsabilidad y que todos podamos asegurar que en el 2018 se dé el proceso electoral en un marco de gobernabilidad y de libertades. Al hablar sobre el tema de seguridad, digo que el gobierno de la república es el primero en reconocer que existen retos en la materia y con esa misma claridad se les está haciendo frente. Es así que en el gobierno de la república se han mantenido los esfuerzos para identificar las áreas de oportunidad, concluir la construcción y adecuación de la infraestructura y capacitar a los integrantes de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Pero seamos claros, si bien el sistema es perfectible, nadie puede argumentar que el anterior era mejor. Señaló que la emergencia ha sido superada y nos encontramos de lleno en el proceso de reconstrucción luego de los sismos de septiembre. Puntualizó que es un proceso que se realiza con total transparencia y lo más importante, que tiene en la participación de la sociedad un componente esencial. Por último, el secretario Osorio Chong dijo que continúan los esfuerzos para garantizar una migración más digna y humana en ambas fronteras. Para México al día, Gilberto Rodríguez Monroy. Gilberto, gracias por tu crónica de lo que pasó hoy ahí en la Cámara de los Diputados y quiero rescatar la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Él aseguró que el CISEN no tenía ni adquirió el programa Pegasus que se utilizó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Él comentó que el CISEN está bajo su responsabilidad y que no se tenía este protocolo de Pegasus. No lo adquirimos, no lo vamos a estar, no vamos a estar más que abiertos para que se pueda hacer la investigación respectiva y llegar a sus últimas consecuencias. Pero el CISEN no tenía ni adquirió Pegasus, afirmó Osorio Chong hoy frente a los diputados. En su cuenta de Twitter, el presidente Peña reconoció al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley de Ingresos, lo hizo extensivo a la Cámara de los Diputados y del Senado por este logro. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que en medio de los conflictos políticos que se han suscitado en el Senado de la República, pues que haya sido aprobada la Ley de Ingresos, dijo que esto manda señales de gran certeza. Un paquete económico que nos pide un esfuerzo de consolidación fiscal adicional y un procesamiento del paquete económico que pasa por la construcción de un consenso amplio. Hay manera de construir consensos y de mandar buenas señales. Y en medio de todas esas dificultades, retos, ruido alrededor de diferentes temas, el Congreso en tiempo y forma procesa, consensa con votos de prácticamente, insisto, todas las fracciones, un paquete que nos da certeza. En su reporte diario, el jefe de gobierno capitalino, el doctor Mancera, informó que se continúa con las labores de remoción de jardineras, muros, mallas, postes de luz y otras estructuras urbanas para iniciar los procesos de demolición. Aseguró que se trabaja de la mano con la ciudadanía para que durante el proceso de reconstrucción todos los habitantes de la Ciudad de México estén bien informados de cómo están construidas sus viviendas. El gobierno de la ciudad, ¿qué tiene que hacer? Pues tenemos que trabajar en conjunto, conforme a estas normas que pronto vamos a conocer, esta ley que estamos esperando, a fin de que todos reforcemos nuestras tareas de protección civil en todos los edificios. Con los constructores, estamos viendo cómo establecer esta estrategia para que todo el mundo sepa cuáles son las zonas de mayor resistencia, cuáles son sus muros de carga, cuáles son sus zonas seguras. Déjeme abrir un paréntesis. Los comerciantes de la zona rosa anualmente montan una ofrenda, una ofrenda de muertos, casi siempre dedicada a un artista, a un famoso que estuvo apegado a la zona rosa. Pero en esta ocasión, la ofrenda del Día de Muertos será dedicada a los brigadistas y voluntarios que auxiliaron durante la contingencia por el sismo del 19 de septiembre y, claro, para los muertos del sismo del 19. Dese una vuelta por ahí. Cero paréntesis. Luego de que ayer fuera detenido el primer presunto responsable por el colapso de un edificio ubicado en la avenida de Emiliano Zapata 56, esto en la Portales, este viernes un juez dictó prisión preventiva para el arquitecto Jaime Smith Ríos por el delito de homicidio doloso en agravio de dos personas que se encontraban en este inmueble. El arquitecto es acusado de haber firmado documentos que autorizaban la construcción de dicho edificio. Durante su primera apelación, Jaime Smith negó tener conocimiento de cómo estaba estructurado el inmueble. La Procuraduría Federal del Consumidor, que mejor conocemos como la Profeco, abrió 36 expedientes contra 13 constructoras que realizaron inmuebles que resultaron dañados en el país por los sismos del 7 y 19 de septiembre. La Profeco detalló que en la Ciudad de México se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano que envíe información sobre los planos estructurales de los edificios con daños. Precisó que el primer expediente abierto fue contra la empresa Canada Building a la que no se le pudo entregar la notificación ya que el domicilio que tenía registrado no era el correcto. Y con respecto a los edificios dañados y los puentes colapsados del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, las autoridades de la escuela a través del vicepresidente de la región reconocieron la responsabilidad de los hechos. De acuerdo con los resultados de la investigación en el TEC, los puentes tenían bases muy cortitas que no estaban bien diseñadas para soportar a los edificios durante las fuertes vibraciones, además de que el piso propició deformaciones en las estructuras. Hay que recordar que esto dejó cinco personas muertas. El TEC de Monterrey aseguró que está respondiendo al ciento por ciento a las familias afectadas. Bueno, López Obrador dice que va a buscar al señor Monreal para que no se vaya con los otros. Le voy a programar avisos. Regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Más adelante hablamos del tercer juego de la serie mundial. Dicen que es definitivo en la historia de estos partidos de base, del rey de los deportes. Dicen que es definitivo. Ya platicaremos con nuestro especialista. En el marco del aniversario 72 de la ONU y con motivo de que varias de sus dependencias se han instalado en nuestro país desde hace 70 años, se celebró un encuentro en la Cancillería, mismo que fue encabezado por el secretario Luis Videgaray Caso. México está profundamente comprometido con la Agenda 2030 y hemos decidido, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y que así lo dispone el Poder Legislativo, que la Agenda 2030 se convierta en el eje programático no solamente para las decisiones presupuestales de corto plazo, sino para la elaboración de los planes nacionales de desarrollo en 2019 y en 2025. A este encuentro acudieron embajadores de distintos países, los líderes del Congreso de la Unión, Ernesto Cordero por parte del Senado y Jorge Carlos Ramírez Marín por parte de la Cámara de los Diputados. Asimismo estuvieron presentes representantes desde la Organización de las Naciones Unidas. México, como uno de los 51 países fundadores de la ONU, ha mantenido el mayor de los compromisos dentro de la organización desde su nacimiento y mantenido un protagonismo activo, abanderando temas de gran importancia como la paz, el desarme nuclear y la igualdad de género. Videgaray se encuentra en la misma sintonía, de acuerdo con este acuerdo de París contra el cambio climático, la ratificación del acuerdo contra las armas nucleares, así como una petición para trabajar con Estados Unidos en problemas bilaterales. Un tema particularmente importante es el tema del tráfico ilícito de armas y el problema mundial de las drogas, donde México, a través de Naciones Unidas, promueve un enfoque integral de corresponsabilidad para atender eficazmente estos retos. En Estados Unidos entró en vigor una ley para desclasificar más de 2.800 documentos de los archivos nacionales en Washington en torno al asesinato del expresidente John Fitzgerald Kennedy, esto fue en el 63. El actual mandatario Trump retuvo la publicación de algunos documentos secretos a pedido del FBI la CIA. Sin embargo, aclaró que esto solo durará hasta abril del 18, cuando todos los documentos deberán hacerse públicos. En Los Ángeles, California, tres agentes del Departamento de Policía de Pomona enfrentarán un juicio por golpear a un jovencito de 20 años desarmado durante un arresto y por encumbrir el caso. Tras ser detenidos, los policías fueron dejados en libertad con una fianza de 50 mil dólares, pero deberán regresar a su juicio para el 19 de diciembre próximo. Ahí mismo en California, se desató un incendio forestal cerca del Bosque Nacional Cleveland, ocasionado por el choque de una motocicleta contra un árbol. El fuego ya consumió 700 hectáreas de pastizales y forzó al desalojo de decenas de familias. Cerca de 300 bomberos ya se encuentran combatiendo el incendio. La ciudad de Turín fue puesta bajo estado de emergencia luego de que la contaminación cuadruplicó los niveles máximos permitidos a causa de los incendios que desde hace días afectan a la región de Piemonte. Además, de acuerdo con las autoridades, actualmente se vive la peor sequía registrada en décadas. Fíjate lo que es la serie mundial, mi querido Lalo, bienvenido, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Tanto en Texas como en California, pues muchísimos mexicanos, ¿no? Es una serie mundial de muchos mexicanos y, por cierto, están haciendo historia. Los cubanos en particular, ya lo hizo el de Sonora, el Toro Valenzuela en su momento. Bienvenido, señor. Muchísimas gracias, Gustavo. Igualmente, José Altube, que está con los astros de Houston, venezolano, y estamos en estos momentos 4 por 1, ganando los astros de Houston a los Dodgers de Los Ángeles. Más adelante les tendremos toda la imagen y toda la historia de lo que ha sucedido en este juego número 3 de la serie mundial. Pero antes, vámonos con el deporte motor, el gran circo, la Fórmula 1. Ya iniciaron las actividades del Gran Premio de México en el Autódromo de los hermanos Rodríguez, con las dos primeras sesiones de prácticas libres. En la primera, Los Mercedes, para variar, Valtteri Bottas y Luis Hamilton registraron los mejores dos tiempos, mientras que en la segunda, Daniel Ricciardo de Red Bull fue el piloto más veloz. El de casa, Sergio Pérez, el que nos interesa, busca ser el primer mexicano en el podio del Gran Prix Azteca. Sin embargo, no tuvo un buen desempeño prometedor. Concluyó séptimo y octavo, respectivamente, Alfonso Celis, también piloto de pruebas de Force India, sufrió un percance sin mayores consecuencias en la primera manga. Mañana, la tercera sesión, a partir de las nueve de la mañana, la Quali a la una de la tarde y el Gran Premio de México este domingo, a la misma hora, 13 horas del centro de México. Y si ustedes de los afortunados es que estará presente este fin de semana en el Gran Premio de México y en el Autódromo de los hermanos Rodríguez, no se traslade en automóvil, no hay estacionamiento, como ha ocurrido en los últimos dos grandes premios. La mejor manera o las mejores maneras de trasladarse al Autódromo de los hermanos Rodríguez es por la línea 9 del Metro, en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla o a través de las rutas de transporte oficiales. El gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad habilitaron 20 estaciones remotas de diferentes puntos de la capital, de las cuales saldrán 200 autobuses que transportarán a los aficionados a la Magdalena Michuca, por supuesto, solamente con boleto. Algunos de los puntos son Expo Santa Fe, Estadio Azteca Auditorio Nacional, todas estas las puede usted ver a través de la página de Internet www.cmovil.cdmx.gov.mx Vámonos con el arranque de la jornada número 15 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Viajamos a la Angelópolis, este es el Estadio Cuauhtémoc, el peor local en contra del peor visitante. Puebla en contra de los Pumas, 1 por 0, el centro de Francisco Acuña remataba Jesús Alfonso Escobosa. Minuto 61, Francisco Torres, desde los 11 pasos, dos goles por cero. Ya lo ganaba el equipo de casa, pero habría más con este gran recorte de Francisco Acuña, el hombre de la noche, minuto 70, tres goles por cero. Pumas estaría firmando el peor torneo desde que se iniciaron los torneos cortos. 10 derrotas en lo que va de este torneo. Y para mañana tenemos duelo en la cima, dos candidatos al título. Monterrey recibe al América en el BBVA de la Sultana a partir de las 19 horas. Uno de los encuentros más atractivos de la temporada, primero contra segundo, gracias al apagullante dominio que ha tenido los rayados. Aunque tropiecen con las águilas, mantendrán la cima ya que tienen 30 unidades por 26 de los capitalinos. La única preocupación que tengo es esa, no haber podido tener a todos disponible para poder conformar el equipo. Entonces, hay tres jugadores titulares que están fuera por lesión. Y una vez más, la afición de Cruz Azul compró el humo que la directiva celeste adquirió con Paco Gémez en la dirección técnica, lo que parecía un torneo de redención para la máquina. Poco a poco se ha convertido en el habitual calvario por los últimos 20 años. Apenas dos victorias en sus últimos cinco encuentros. Mañana, gran partido, muy complicado para el equipo de Cruz Azul en contra de Tigres en el Estadio Azul. Sí, estamos dolidos por las derrotas pasadas, pero eso ya quedó atrás. Sabemos que ahora tenemos una gran oportunidad de retomar el camino de la victoria, de permanecer en posiciones de liguilla, en puestos de liguilla. Y bueno, yo creo que eso es motivante para nosotros. Lo que podemos decir de este partido es que en los últimos siete enfrentamientos, Tigres solamente se ha impuesto en una ocasión, pero el momento futbolístico que vive el equipo de Ricardo Altuca Ferretti es mucho mejor al de Francisco Gémez que solamente ha conseguido dos victorias en sus últimos cinco encuentros. Vamos a hacer una pausa pero regresamos con más información aquí a México al día. La tarde de este viernes fueron localizados fueron localizados sin vida los cuerpos del presidente del Comité Municipal del PRI de Turicato así como el de su secretaria. Esto es... Bueno, los cuerpos yacían dentro de un Jeep Gran Cherokee color negro. Tengo aquí el número de la matrícula con placas del Estado de México el cual pertenecía al propio presidente del PRI. Repito, hallaron sin vida al líder del PRI en Turicato y también a su secretaria. Bueno, ya le hablaba de la depreciación de la moneda mexicana que este viernes tocó su peor nivel desde el pasado mes de marzo y se debe dicen los especialistas principalmente a un fortalecimiento global del dólar. También así coincidió el secretario José Antonio Meade explicó que desde mediados de septiembre el peso mexicano ha perdido alrededor de 8% de su valor frente a la divisa estadounidense que en el mismo periodo se ha fortalecido casi 5% frente a otras monedas del planeta. Es un movimiento generalizado de apreciación del dólar frente a prácticamente todas las monedas. Hay un indicador que se publica igualmente todos los días que mide cómo se mueve el dólar contra una canasta de monedas en el mundo y lo que hoy estamos viendo es a México moverse en línea con cómo se están moviendo el resto de las monedas. En esa materia calificó de exitosa la subasta realizada este jueves por mil millones de dólares. Fue una subasta exitosa en el sentido de que fue demandada y habremos de seguir conforme se hizo público con subastas semanales de 500 millones de dólares de aquí a que termine el año y eso permitirá un desempeño ordenado del mercado y permite también mandar señales de la confianza que tienen las autoridades en el peso mexicano. ¿Se acuerda de Shen Lee Yegong? Este personaje que tenía millones y millones y mucho más millones de dólares perfectamente pues acomodaditos en una piscina claro sin agua allá en las lomas de Chapultepec el de Copelas y Cuello ¿se acuerda? su principal socio Juan José Escandón Paz es considerado el número dos de Shen Lee Yegong acaba de ser absuelto un tribunal federal canceló una condena de 20 años de prisión y absuelve de forma definitiva de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de pseudo fedrina a Juan José Escandón Paz el número dos el más cercano a Shen Lee Yegong asistan las cosas en Iztapalapa el presidente Peña informó que se apoyará a las familias afectadas por el sismo y que dañó cerca de 6 mil viviendas sobre todo en zonas marginadas de distintas delegaciones capitalinas en Guajimalpa en Iztacal en Iztacal con Iztapalapa en Magdalena Contreras Tlahuac Tlalpan y Xochimilco 6 mil viviendas que van a recibir los apoyos precisamente para la reconstrucción en mecanismos similares a los apoyos que ya estamos entregando en otras entidades afectadas Al poner en operación el pozo de agua potable Santa Catarina que surtirá al oriente de la Ciudad de México el presidente anunció además un programa de recarga de los mantos acuíferos Algo que nunca se había hecho nunca se había hecho a la escala que habrá de hacerse que va a exigir y es la indicación que hoy le doy al director de Conagua para hacer el cambio de reglamentación y de operación de Comisión Nacional del Agua para asegurar año con año que haya un programa dedicado a la recarga precisamente de los mantos acuíferos indicó que 60 mil millones de pesos se han destinado de presupuesto federal en esta administración a los proyectos hídricos de la Ciudad de México y la zona metropolitana dentro de las obras destacó el túnel emisor poniente el túnel emisor oriente la planta de Atotonilco y la tercera línea del sistema Kutzamala actualmente va al 85% el avance en la construcción de la tercera línea del sistema Kutzamala una vez que se concluya en los siguientes meses evitará en lo futuro ya que haya cortes en el suministro de agua potable por último se comprometió a que en un mes iniciará la construcción de otro pozo de agua potable en el Cerro de la Estrella esto en Iztapalapa bueno ya le platiqué que Osorio Chong frente a diputados en su comparecencia como parte de la glosa del informe del presidente Peña Nieto dijo que no se compró por parte del gobierno este sistema Pegasus para espiar a líderes de derechos humanos y a periodistas y otra declaración que quiero rescatar es que el titular de gobernación descalificó las recientes declaraciones de Trump respecto a que el 90% de la heroína que ingresa a la Unión Americana pasa por México dice que no que esto no es cierto y que esto es falso el consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Eduardo Bacoff aseguró que la participación de la sociedad y de los padres de familia es necesaria y fundamental para mejorar la educación en México dijo que para que la transformación educativa se consolide por el camino correcto se requiere de un diagnóstico del establecimiento de políticas claras y de un componente que evalúe sus efectos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México informó que el próximo domingo 29 de octubre en punto de las 2 de la mañana atrasará atrasará una hora todos los relojes en sus pantallas de información de vuelos al concluir el horario de verano el aeropuerto hará el ajuste correspondiente en las pantallas que publican información de vuelos tanto del área nacional como internacional así como en las salas de última espera y espacios comerciales es bien importante señalarle que las aerolíneas nacionales y extranjeras ya habían programado con anticipación sus sistemas de vuelo entonces lo que dice su boleto es el horario correcto no se va a equivocar esto de acuerdo al nuevo horario informarán claro cualquier cambio de los pasajeros pero ya lo que tiene usted impreso en el ticket o en su boleto electrónico es el horario correcto Hola Flor ¿Cómo estás? Bienvenida muy buenas tardes noches Muy buenas noches Gustavo Auditorio de México al Día los saludo con mucho gusto vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país y comenzamos con información de José Antonio Mitt secretario de Hacienda él reconoció que los desastres naturales que castigaron a nuestro país en el mes de septiembre tendrán un impacto económico temporal el cual se verá reflejado en el tercer trimestre de este año sin embargo Mitt Curibreña dijo que esta situación no afectará la estimación de crecimiento de 2017 la cual se ubica entre un rango de 2 y 2.6% no tenemos todavía la cifra final pero pensamos que en cualquier caso los esfuerzos de reactivación y de reconstrucción en el último trimestre nos llevan a pensar que las estimaciones que tenemos de cierre siguen siendo estimaciones robustas y que el crecimiento habrá de ubicarse en ese rango Ahora vamos con Alfonso Navarrete Prida Secretario del Trabajo él inauguró la Feria de Empleo 2017 en Saltillo, Coahuila ahí Navarrete Prida informó que a lo largo de la actual administración el Servicio Nacional de Empleo ha realizado más de 2.660 ferias en las cuales se han ofertado más de un millón de vacantes y colocados 698.735 personas asimismo reiteró el compromiso del gobierno de la República de seguir abriendo espacios y oportunidades de trabajo sobre todo a grupos vulnerables Es momento de ir a un corte pero no le cambia y regresamos con más información nacional síganos a través de nuestras redes de Twitter arroba mexaldía y la personal arroba flor nid vamos a un corte y regresamos estamos de regreso con más información nacional aquí en México al día y ahora nos vamos a Michoacán porque ahí asesinaron a un trabajador del Comité de Agua Potable de Mújica identificado como Esteban R su cuerpo fue encontrado sobre la carretera cuatro caminos dirección a Patzingán y presentaba al menos una herida de bala de acuerdo con los primeros reportes el funcionario municipal fue secuestrado ese mismo día ante las versiones de que el difunto era hermano de Daniel Rubio alias El Cabezas un sujeto que fue detenido por enfrentarse contra la policía el Edil de Mújica Salvador Ruiz negó que el funcionario tuviera lazos con el crimen organizado seis adultos mayores muertos fue el saldo que dejó un incendio en el asilio El Refugio el cual estaba ubicado en Tijuana Baja California y donde vivían al menos 100 personas aún se desconoce que fue lo que ocasionó el fuego y la Procuraduría Local informó que será hasta el lunes que tengan el dictamen por lo ocurrido la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que abrirá un expediente para investigar qué fue lo que sucedió en el asilo Y cerramos en el Estado de México porque el director del penal de NES a bordo José Duarte Franco fue destituido de su cargo esto luego de que se difundieran videos en los que se observa arreos de dicha cárcel torturando a otros internos para extorsionar a sus familias ahí tiene las imágenes El gobierno del Estado informó que los hechos ya se encuentran bajo investigación y detalló que el exdirector enfrenta una averiguación previa por la muerte de un interno asimismo comunicó que Miguel Ángel Correa Peralta será el nuevo titular de esta cárcel Hasta aquí la información nacional Gustavo que tengas excelente fin de semana Gracias Flor Igualmente buen fin de semana Bueno los partidos políticos deberán registrar coaliciones la fecha límite es hasta el 14 de diciembre quien quiera ir en coalición tiene hasta el 14 de diciembre y claro tendrán que presentar después su plataforma electoral dentro de los primeros 15 días de enero y así pues ya tenemos claro el calendario rumbo a las elecciones del 2018 ¿Se acuerda de Rafael Caro Quintero? Bueno fue detenido Sahid Quintero Navidad el primo de Caro Quintero está acusado de conspiración para importar sustancias controladas y también por lavado de dinero él intentaba cruzar caminando hacia San Diego California y fue detenido por las autoridades migratorias por primera vez en la historia de nuestro país se realizó un segundo trasplante de corazón pero a la misma persona A Sergio la vida no le dio una segunda oportunidad le dio una tercera su historia comenzó en 2010 su corazón había crecido de tal manera que ya no funcionaba y se encontraba en etapa terminal fue entonces que se sometió a un trasplante de corazón siete años después su nuevo corazón ya no respondía de la misma manera el cuerpo de Sergio comenzó a rechazar el órgano y era necesario otro trasplante antes de saber la noticia que necesitaba yo me sentía mal nuevamente tenía esa fatiga y ya no podía hacer mis actividades normales me la pasaba durmiendo es normal porque mi corazón ya no tiene la misma funcionalidad al caso de Sergio se le llama rechazo crónico y es la primera persona a la que se le realiza un segundo trasplante en el país del mismo órgano lo que se encontró fue que tenía lesiones en sus arterias coronarias esto es una forma de manifestación de lo que se llama rechazo crónico el rechazo crónico es el que se va dando a lo largo de los años no es como el rechazo agudo que se da de inmediato en cualquier órgano en agosto de 2017 especialistas del IMSS realizaron esta cirugía de mayor complejidad y precisión en el centro médico La Raza la intervención resultó un éxito conforme va avanzando la medicina y conforme van avanzando los resultados en los programas pues tenemos que estar preparados para ofrecer las alternativas a este tipo de situaciones Sergio se recupera satisfactoriamente del segundo trasplante de corazón y agradece a las personas que donan sus órganos por regresarle la salud a su existencia Yo creo que no habría palabras para agradecer sino yo creo que con mis acciones que gracias a que su decisión no valió la pena que que todavía es parte de su familiar está vivo que está aquí con con nosotros y que por ello voy a cuidar este órgano Para México al Día Jacqueline López Arate Jacqueline, gracias esta historia pues anima las maravillas de la ciencia La Academia de Hollywood anunció que ha decidido entregarle un Oscar especial al negro al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu por su obra Carne y Arena La Junta de Gobernadores de la Academia decidió reconocer lo que llaman la narrativa visionaria de Iñárritu en la que el espectador pasa a ser parte del drama de la inmigración a través de la realidad virtual la institución entregará la estatuilla de la gala de Oscar honorífico el próximo 11 de noviembre allá en Hollywood Siguen las actividades de los entremeses cervantinos por cierto acaban este próximo domingo El escritor español Miguel de Cervantes Saavedra y su genial personaje Don Quijote de la Mancha siguen presentes en cada rincón de Guanajuato como en ningún otro lugar del mundo No hay en España una ciudad tan cervantina como Guanajuato ni siquiera Alcalá de Henares en Alcalá de Henares te encuentras porque hay una escultura en la casa donde se supone que nació Cervantes y en Guanajuato te encuentras en cada esquina algo relacionado con Cervantes La relación de Guanajuato con la obra cervantina surge en agosto de 1952 con el estreno de los entremeses sin embargo la idea de celebrar un festival dedicado a Cervantes nace de una confusión después del montaje de un texto de Alejandro Casona Echeverría dice oiga me parece que todas las obras de Cervantes merecen que hagamos un festival en Guanajuato porque ya había el antecedente de los entremeses en ese momento nadie le corrigió que acababa de ver una obra que no era de Cervantes al presidente de la república no se le corrigía en aquel entonces en honor al personaje que le ha dado fama mundial la ciudad celebra lecturas coloquios obras de teatro y toda clase de actividades artísticas gracias a teatro universitario gracias a los entremeses cervantinos es que se va creando este gusto por Cervantes en Guanajuato fortalecido después por la donación de Eulario Ferrer del museo iconográfico la creación del coloquio del mismo festival para México al día Juan Carlos Olavarría camarógrafo Alejandro Pichardo realizador y Rufino Enríquez reportero enviados especiales en Guanajuato envidia querido Rufino un fuerte abrazo Víctor Gaspar la información cultural les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano el canal 22 ¿qué tal? ya es viernes último fin de semana del festival internacional Cervantino y desde Francia llega la compañía Anne Thor que con una fábula sobre la rana nos da un espectáculo de circo, teatro y dance hace casi 30 años siendo aún adolescente James C.R. vino al festival internacional Cervantino como parte de la compañía el circo de lo imaginario que encabezaba su padre ahora regresa con su propia agrupación la compañía de Anne Thor que presenta La rana tenía razón a partir del cuento El príncipe rana de los hermanos Grimm que redesarrolla este montaje que echa a mano de múltiples recursos escénicos como el circo y la acrobacia el teatro la danza y la música Grimm era más el universo de cuentos de una cierta peligrosidad de una situación que va a ser un aprendizaje lo que aprendemos a los niños es decir que la vida va a ser complicada y dura y peligrosa pero que siempre hay soluciones para salir así que era más una atmósfera que yo he hecho Regreso después de estos avisos Prohibido cambiarle Buenas tardes Noches Segunda oportunidad Segunda vuelta Segundo round Segundo tiempo Eduardo Gaitán Segunda entrada en el tercer partido a ver cómo está la cosa Así es Gustavo ya estamos de regreso con más información antes de irnos con el rey de los deportes al juego número 3 de la serie mundial vamos a revisar el resto de los partidos que tenemos para esta jornada número 15 del torneo de apertura 2017 la cual arrancó con la victoria contundente de 3 por 0 de Puebla sobre el equipo de los Pumas Querétaro ante Atlas mañana a las 5 de la tarde en la corregidora Veracruz visita a León seis minutos después de las 8 de la noche Necaxa en contra de los Lobos Guap Chivas que ya no tiene nada que pelear más que por el orgullo estará recibiendo a Xolos de Tijuana que se puede meter a la liguilla seis minutos después de las 9 de la noche para el domingo en el infierno Rojo Toluca en contra de Morelia al filo del mediodía y 18.30 horas Santos en contra de Pachuca ya que estamos hablando de fútbol vamos a revisar lo que tenemos para la liga MX Femenil porque ya tuvimos los primeros encuentros esta es la jornada número 14 la última de la temporada regular ya vienen las semifinales Toluca aplastó 4 por 0 a Pachuca sin embargo las de Ablita se quedan fuera de toda posibilidad de avanzar a la siguiente ronda Pachuca está dentro de lo mismo que las Tigres de la Autónoma de Nuevo León que son primer lugar del grupo 2 vámonos con lo que tenemos mañana sábado actividad sabatina Querétaro en contra de Atlas a las 11 de la mañana en la cancha de la corregidora Monterrey en contra de Santos a la misma hora América que ya está calificado en contra de las Tiburonas Rojas de Veracruz tenemos para el domingo el último partido de esta temporada regular jornada número 14 de la liga femenil MX Chivas en contra de León y ahora sí vámonos al juego número 3 de la serie mundial clásico de otoño es el Minute Maid Park en territorio tejano los Dodgers de Los Ángeles en contra de los Astros de Houston la serie estaba empatada aún no vamos a ver lo que sucedía con Jude Darvish que tuvo una segunda entrada de verdadera pesadilla ese era Julius Kigurriel que le pegaba por todo el izquierdo arriba de Erchi a la rotonda y de esta manera se rompía el cero nuevamente Darvish ahora con Marvin González había hombre en primera y en segunda hasta la franja de advertencia sencillo remolcador Josh Reddick se iba a la registradora corriendo haciendo piernas eran dos carreras tres por cero terrible lo que pasaba con el cuadro californiano vámonos con más de la parte baja del segundo episodio Darvish en contra de McCain hombres en primera y en segunda imparable por la derecha Evan Gaddys iba a notar tres por cero así empezaban las cosas para el equipo de casa Darvish ahora enfrentando a Alex Berman hombres en las esquinas parte al diamante out pisa y corre Marvin González cuatro por cero hasta el momento estamos en la parte alta del sexto episodio parece que los Dodgers despiertan pero todavía están ganando los hachos cinco carreras por tres que tenemos para mañana el juego número cuatro pase lo que pase hoy todavía tenemos serie mundial Los Ángeles en contra de Houston a partir de las 19 horas en el mismo escenario en el Minute Maid Park y vámonos con información de lo que sucedió en el arranque de la semana número ocho del NFL este es el First Day Night Football de lo que le comentaba ayer en el M&T Bank de Baltimore Los Cuervos en contra de Miami tercera y cuatro Joe Flaco soltado el brazo esquinado para Jimmy McLean eran treinta y cuatro yardas después cincuenta y cinco yardas gol de campo Justin Tucker eran diez por cero y no iban a meter las manos para nada los el equipo de los delfines de Miami solamente el casco Joe Flaco corriendo por su vida intentando encontrar el primero y diez vaya golpe que se lleva de Kiko Alonso se va conmocionado y ya no iba a regresar al partido vámonos al cuarto episodio segunda y diez Matt Moore regalo a CJ Mosley que le iba a regresar con intercepción sesenta y seis yardas hasta la zona de anotación cuarenta a cero ganaron los cuervos de Baltimore a los delfines de Miami vámonos con el resto de los partidos de esta semana número ocho empezando muy temprano el domingo en territorio inglés Cleveland en contra de Minnesota siete treinta de la mañana tiempo del centro de México Atlanta en contra de Nueva York a las once horas recordando que hay cambio de horario de verano San Francisco en contra de Filadelfia interdivisional de la conferencia nacional otros partidos interesantes Chicago vamos a ver de qué está hecho estará visitando los Santos de Nueva Orleans nueve Inglaterra en contra de los Chargers de Los Ángeles Oakland en contra de Buffalo buen partido en la conferencia americana en otros partidos de las ya de las dos cinco de la tarde Houston en contra de Seattle Dallas ante Washington el clásico de la NFL veinticinco minutos después de las dos de la tarde Pittsburgh en contra de Detroit esto es a las dieciocho treinta horas en el Sunday Night Football y vámonos a lo que sucede en la NBA vincamos directamente hasta la duela porque tenemos buen encuentro en el Amway Center en Orlando la magia en contra de San Antonio Spurs la manera de clavarla de Jonathan Simons esto es en el primer episodio lo mismo que esta jugada de larga distancia tres puntos para Evan Fournier vámonos al tercer capítulo Rudy Gay asistencia para Paris el finger roll trataba de despertar el equipo de las espuelas pero vea usted nada más esta combinación de Villombo con Simons que la retacaba de esta manera al final escandaloso 114-87 Orlando le ganó a los San Antonio Spurs y están bastante bien en lo que va del arranque de la temporada y otros resultados de partidos que se jugaron esta noche Houston 109-93 todavía sin Chris Paul le ganaron de visitante a los Hornets Atlanta pierde en casa contra Denver y en un clásico de la Gran Manzana Brooklyn perdió contra los Nex de Nueva York 107-86 lo que tenemos hasta el momento la información deportiva Gustavo un placer haber estado contigo ya Jorge Rubio está de regreso el lunes pero nos vemos muy pronto por acá gracias por tu profesionalismo Lalo nos encontramos pronto en México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta nos informa Ruth Alarcón en conferencia de prensa el exdirector de la FEPA de Santiago Nieto aseguró que acepta su remoción y que no pretende regresar al cargo el parlamento de Cataluña emitió una declaratoria de independencia del gobierno español el presidente del gobierno español Mariano Rajoy disolvió al parlamento y llamó a elecciones regionales para este diciembre el presidente Enrique Peña Nieto reconoció al Congreso de la Unión por la aprobación del paquete económico 2018 el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong compareció en la Cámara de Diputados donde exhortó a trabajar para garantizar la libre participación de los ciudadanos en las elecciones de 2018 y en los deportes Puebla y Pumas abren la jornada 15 de la Liga MX usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele pero bien que chambea a las 24 horas del día gracias por su sintonía tempranito el lunes Pati y Omar y en punto de las 2 30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano nos tenemos una cita recuérdelo de lunes a viernes a las 9 21 horas tiempo del centro de la República Mexicana inauguramos así el fin de semana disfrute a su familia mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos juntos hagamos mejores noticias para un mejor México pásenla bien adiós y los invito a la República Mexicana Esto es México al Día.